Déjame volver Volver Contigo No hay trucos, no hay juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera Pero sí, déjame volver Volver contigo Yo no puedo soportar serenamente Ni el futuro, ni el presente Sin ti déjame volver Volver Con ti Te lo pido Mordiendo los labios No me importa lo que pase Ni me importa el que diré Seré tu amante lo que tengas que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava, mujer Déjame volver Volver Con ti Ya lo sé Ahora estás con esa Pero todo el mundo sabrá que no es nada para ti Déjame volver Volver Contigo Y seré tu ruiseñora Maestrado Siempre feliz A tu lado Amor Déjame volver Volver Contigo Y no dudes Jamás De mis palabras Yo te juro Por mi vida Ya te amo Y eres Ven Seré Tu amante Lo que tenga que ser Sé Lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava, mujer Reina, esclava, mujer Seré Seré Tu amante Lo que tenga que ser Seré Tu amante Amor Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava, mujer Pero déjame volver 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 Contigo Contigo Por favor Por favor No seas culé Déjame volver De ti